Música Mi nombre es Arlenis Higuita Sotelo, vivo aquí en Lorenzo Arriba. La vereda aquí de Lorenzo Arriba es una vereda muy pobre, no se encuentra un día de trabajo, a los compañeros de nosotros les toca irse, pues nosotras las mujeres quedarnos solas. Aquí como campesinos podemos sembrar el arroz, el pláutano, la yuca, todos van a coger, pero con esta situación que el veneno, todo subió, un ornal, va a una mandala a limpiar, le cobran 30.000 pesos. El proyecto llega a Lorenzo Arriba porque en agosto del año pasado pegó una oro invernal que nos está azotando duro. Lo mejor que la comunidad vio y ve todavía en mí, que soy agente comunitaria, red de mujeres, representante de las mujeres tejedoras, no tengo una asociación, soy mujer resiliente. Hace dos años, van a ser tres años, me abusaron un niño. Yo también fui abusada de 15 años y todas esas enseñanzas me han hecho superarme. Porque me gusta ese modo de ser de ustedes porque dicen comunidad. Y yo les tuve la comunidad, vinieron e hicieron lo que se iba a hacer, pues yo asustada porque demoraron un poquito. Porque ellos dicen, yo para cuando meto un proyecto, pues yo sé, porque tengo años de trabajar con proyectos, sé que es demorar esto. Y la comunidad pues no creía, de pronto, ¿sabes, señor? Y cuando me llama Pedro, que tuviera la comunidad el 24 de febrero del año pasado, vi que trajeron ese camión. Miren, la comunidad, ahí llegó gente, de donde no había. El pastoral nos trajo el psicosocial, nos trajo a Jaime, que es de deporte, nos trajo a Pedro, que es del proyecto de él. Pues muy agradecida porque para que esas ollas comunitarias que las hacíamos, tenía años con la CIT, fue que también fui representante de la CIT, también de Escuela de Padres, también la trajimos con las tejedoras, siempre he quedado de representante. Hacíamos esas ollas comunitarias, ahora con ustedes las hicimos y nos volvimos a unirse. Muchas gracias. Bendiciones.